Chicos, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de 99Bitcoins. Espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana. En este video vamos a adentrarnos rápidamente en una actualización de PPS encadenado. Podemos ver que ahora han recaudado 64.5 millones de dólares. Y solo quedan 10 días para que esta ICO de la moneda meme en particular esté completamente terminada. De hecho, creo que serán menos de 10 días, por lo que si es algo en lo que estás buscando, si quieres diversificar, si quieres comprar algo nuevo o quieres agregar algo a tu cartera de moneda meme, estás en el tiempo correcto, pero se están agotando el tiempo. Así que pilas, pilas, muchachos. Podemos ver que dice, última oportunidad para comprar antes de la cotización en un gran exchange. 65 millones están en el horizonte para una recaudación. Un token de PPS encadenado ahora mismo cuesta 0,01295 dólares. Entonces, podemos ver aquí que es un token ERC20. Que es una moneda de la cadena de Ethereum. Efectivamente, esto es un ecosistema masivo de capa 2. Mira, tendrán un DEX, un puente, un explorador de bloques y mucho más. Ahora, podemos por supuesto ver que definitivamente estamos en una temporada de altcoins en este momento. Entonces, estamos viendo que estas monedas de baja y mediana capitalización están volando. Literalmente hay unas que explotan como una locura. Estamos viendo muchas parábolas en el mercado, pero aún tenemos la ausencia de una verdadera, en mi opinión, de una verdadera, digamos, repunte, una verdadera explosión de las altcoins. Pero para mí, eso puede estar ocurriendo muy pronto. Como verás, tenemos el índice en 76. Hablamos del índice de las temporadas de las altcoins. Podríamos tener más continuidad al alza para muchas monedas meme. Incluso, sí, estamos viendo un pequeño retroceso el día de hoy, pero para mí, chicos, esa va a ser una oportunidad para hacer bastante dinero. Esta es la moneda de la que quiero hablar muy rápidamente. Sí, de PP desencadenado. Mira, tienen un puente instantáneo entre Ethereum y Pepe Chains. Las tarifas de transiciones son bajísimas. Tienen mayor capacidad de volumen. Es mucho más rápido que Ethereum. Y con suerte, tendrá una velocidad similar a Solana o algo parecido. Podemos ver aquí, mira, la ICO de PP desencadenado versus la preventa de Block Deck, que es la mejor ICO del 2024. Ya que la moneda meme y la criptomoneda de capa 1 se enfrentan cara a cara, ambas, la verdad, es que son una oportunidad increíble. Pero, por supuesto, yo me quedo con Pepe. Mira, supongo que, ya sabes, Black Duck ha recaudado unos impresionantes 151 millones, lo cual es una locura. Pero PP desencadenado podría ofrecer un mayor potencial alcista porque tendrá una capitalización de mercado menor en el lanzamiento y, por tanto, podría tener un potencial de multiplicar nuestro dinero unas 10 veces. Por eso yo me quedo con PP desencadenado. Ahora, vamos a ver la economía de PP desencadenado. Mira, tienen un máximo de 8 mil millones de monedas y parece que, en mi opinión, es un suministro fijo, por lo que no veremos ninguna inflación o dilución del token. El desarrollo del proyecto obtiene 47.5% aquí, como puedes ver, y en general me parece muy optimista. Creo que no nos queda tanto tiempo ahora que esta preventa está haciendo las cosas muy bien, así que yo creo que deberíamos apurarnos. Chicos, cualquier cosa les voy a dejar el enlace justo debajo de este video. Para comprar es súper fácil, conectes tu billetera y, como ves, presionas este botón, luego conviertes los Ethereum o los VST en la cantidad de PP desencadenado que deseas. Puedes usar Metamax, Coinbase, hay varias opciones. La verdad es que tú eliges la que sea más fácil para ti. Mira, solo una actualización rápida en su Twitter. Vamos a ver, por acá dice, Ponlos arriba, Pipi no está bromeando hoy. Está recibiendo muchos me gustas, muchos retweets y un gran crecimiento natural. Estas son sus redes sociales. Mira, tienen casi 70.000 seguidores. Ciertamente, están en camino al alza. Se están volviendo muy, pero muy populares en el mundo de las criptomonedas. Entonces, chicos, por favor, échale un vistazo a esta moneda si es que te interesa. Por supuesto, nunca riesgues más de lo que puedas permitirte perder. No te pongas a arriesgar muchas locuras, chicos. Estos proyectos son arriesgados, pero si llegasen a tener éxito, nos podrían hacer ganar demasiado dinero. Puedes ver que aquí dice también, esto es como su mapa de ruta, ¿verdad? Aquí dice, paso 2, erupción de la moneda. Paso 3, el lanzamiento de la capa 2 de Pepe también ocurrirá al mismo tiempo. Por acá también dice, Haz que Pipi vuelva a ser grandioso. Eso es lo que obviamente todo el mundo quiere que pase. Y es lo que todo el mundo quiere ver aquí. Tenemos la temporada de altcoins literalmente empezando apenas. Tenemos el superciclo de las monedas meme al mismo tiempo. También podemos ver que el Pepe original ha tenido un crecimiento brutal en las últimas semanas y en los últimos meses. Entonces, chicos, yo tengo una pregunta. ¿Podría esta alternativa de Pepe ser la nueva gran criptomoneda en este momento? Bueno, lo vamos a descubrir muy pronto. Por supuesto, recuerda que esto no es un consejo financiero. Yo aquí te muestro una criptomoneda que tiene demasiado potencial. Pero investiga, chicos. Investiga antes de invertir. Muchachos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima.